Voy contra un Darius Creo que soy capaz de ganarle Fácilmente Tu fuiste leasing ¿No me crees? Me he botado bukesplat Voy a hacer fake leash El es nivel 2 y yo Todavía no y me subí la Q Tengo que tener cuidado Ya con este subo Otra cosa que puede hacer para pokear Uno siendo de lejos Y que los minions no lo targeten Es pegarle un básico y meterse al arbusto Y así Dos minions pierden el target Por ejemplo acá le pego un básico Ahí me hizo un gauge Pero lo bote con la E Y ya ahí gane el tradeo Solo con eso ya gane el tradeo Bueno Tiene la maestría Ya se la quitamos Y ahorita tengo el electrocutar Gasto la Q Ok Vamos a guardiar Porque No estoy muy seguro del panteon Tengo los minions a favor Todavía tengo electrocutar Creo que es buen momento para iniciar gasto la Q No voy a gastar el ignite Apenas el Garius sea nivel 6 De pronto esto se complica un poco Le quite Le quite la maestría siempre Siempre hay que pokear cuando le quite esa maestría Un tradeo decente Que si no Tengo todas las de perder Oh lo curé Oh lo curé Oh tiene ulti Me va a intentar coger Ya 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 que Caigamosle al Al Darius No mas Ok No tire la E en el momento que el tiro la Q Porque lo pude haber curado Si se curaba Si se curaba perdia Yo perdia Mejor reservarla un poco Me llego este man Me mori Vamos Focus a la Soraka Un segundo Uuu FreeGank Ok Ahora vaqueo Y voy para mi línea Ahorita lo que podria hacer es Pegarle e Y el Básico Con el filo de la Tormenta Ya empieza a bokear asi ya bastante ya, voy a comprar las botas para correr más, también la velocidad de ataque aquí va para los duelitos, lo llevo dos niveles al Darius, tengo una habilidad maxiada y él no, ya está full la mía y la de él no, además tengo el red, voy a pushar ya full, me molesto en torre, mientras estos nenes hacen los suyos por allá ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está para el camino, es como si ella se llama a las botas para la mainland si dejara verlo, me hapete de acá con el señor 05, claro, que es muy interesante, aquí se llama la misma historia, si se llama que es el canal, Oh, falla la Q El red no me dejó entrar a la torre, Lil Ok, ya se fue Me voy yo también porque no está el mid, ni el jungla Nadie Ahí viene el mid Me va a buscar en los bushes, Lil Ok Ok Me morí Estoy súper muerto ¿o no? Nada, no, me morí Voy para allá Me morí Soy súper muerto Ya, lo hicimos, relax Ya pude ir allá Que el panteón está haciendo split bush arriba Oh, piso, una trampa Que noob soy Piso, vamos a ver Para ver Vamos a ver Piso, vamos a ver